En Álvaro Obregón, toda la parte donde están los inspectores, donde se puede robar y extorsionar, todos los puestos se los dieron a Monreal. ¡Qué casualidad! Eso es guerra sucia. Entonces, que no venga a decir que estamos iniciando una guerra sucia por hacer una denuncia. No, nosotros lo que queremos... Claro, en ese momento no pensé que era por cholata. Por eso es que dije, no, mejor van a malinterpretarlo. Esa era mi idea. Pero todo el día siguió como si no hubiese pasado nada. Dejó el mismo video y sus bots y dale y dale. Y sus cercanos amenazando con sacar cuestiones que al final del día se intuye como él sí está en esa guerra sucia. Él sí está. Él sí está en esa guerra baja porque luego sale a decir, pues no tengo nada que ver con lo que están saliendo a decir. Es que sabes que da la impresión que es lo que él busca con esto, ser la víctima. Se victimiza. Yo les digo que él ya se clavó el puñal antes de que empiece la trágica comedia. Antes de que empiece el primer acto, él ya se murió. Entonces, eso fue lo que hizo. Entonces, ya es como esta muerte anunciada desde antes. Entonces, creo que quiere buscar una rendija para salirse. Cuando dicen es que nos va a dividir, no se dan cuenta. Monreal está su cuerpo, pero ya no está su alma. Ya él no está con nosotros. Esa nostalgia del presidente con la que habla cuando entró hace 26 años, en fin, sí era otro Monreal. Fue muy solidario. Bueno. Bueno. Nos vemos.